Y esto, a lo de mis padres, hermanito de la doctora Omaña, a ustedes con mucho marido. Oye Luis, oye Chico, oye tu cumpleaños manito. Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar ni como, el precio de la fama me ausenta de ti. Aunque tengo de toda tu vida por doquier, me acuerdo de ayer cuando no tenía nada. Desde el día que llegaste que te conocí, te brindé mi nobleza, te di el corazón. Y hoy, que lo tengo todo que quieres de mí, te regalo mi mamá, te entrego mi amor. Y te regalo mi canto, mi risa, mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Y te regalo mi canto, mi risa, mis alegrías. Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Y te regalo mi canto, mi risa, mis alegrías. Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Y te regalo mi canto, mi passion. Y te regalo mi intelligence. Y te regalo mi amistad. Y te regalo mi ángel. Y te regalo mi corazón. Y te regalo mi ángel. Se está ganando la camisa Irga Con razón lo mando a buscar ahí Este es el paso de la fuerza Repítalo Para y bola La nobleza del hombre es un garra más feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza la fama No viene aquí en mí Porque así como llega Así mismo se va Es la verdad Tú mi amor me conoces Como he sido yo Con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy Nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe Su semilla de amor Y te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi risa Y esa alegría Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Y te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Ingeniero